El senador Álvarez y Caza, el que llegara por el frente al Senado de México, se declara independiente, se niega a formar parte de la bancada del PAN o del PRD. Aquí las palabras del senador, del senador independiente de México. Recomendaciones, visitas y no se sabe qué pasa. De manera que, contestando muy puntualmente, voy a ser un senador independiente, un senador ciudadano. Legalmente la figura es un senador sin partido. Gracias, senador. Y bueno, ya que...